En este caso, lindo gesto de parte de El Alfa, en donde se ofreció que va a donar un millón de pesos a niña con cáncer. Cuéntanos, Villalona. Hola y saludos a todos. Pues iniciamos con El Alfa, quien tenía un tiempo que no sonaba ahí, pero esta vez está sonando por algo bien bonito, este lindo gesto de El Alfa, que pues estamos viendo ahí, va a ser parte de las donaciones a una niña quien pues padece cáncer. El artista urbano dominicano donará el millón de pesos y hizo el aporte a través del programa de Topo Point. Ahí está Arimendi Mañón. La madre pues no pudo contener las lágrimas a la vez que dio las gracias a Urbano por el aporte. Vamos a ver ese momento. Bien, ahí pudimos ver lindo el gesto mediante una llamada telefónica hacia el programa de Topo Point, pues en donde tenían esta dama, en donde la cual su niña está sufriendo, está padeciendo de lo que es cáncer. Recordar que yo mencioné aquí que este año lamentablemente ha sido un año duro en el sentido que ha iniciado con muchas personas padeciendo de esta enfermedad. Y qué lindo de parte de El Alfa este lindo gesto. Y no es de esperarse porque él lo ha hecho varias veces, no solamente en el ámbito de enfermedades, sino otras personas que lo necesitan. Él no es una persona que es apegada al dinero completamente, sino que está dispuesto a ayudar. Y lo difícil, como mencionaba la madre, que ha sido él ya dos semanas retrasadas de no poder ingresar a la niña por falta de recursos y que estas personas así se pongan a la disposición. Eso deja mucho que decir como persona. Por eso no se debe juzgar, señores, independientemente de la elección que haya tomado dicho artista, porque, por ejemplo, pongamos el caso de artistas y que no lo consumen un tipo de público, un tipo de persona tipo El Alfa, Estatoquicha, entre otras personas que eligen un tipo de ámbito musical que a muchos no lo consumimos, pero en el ámbito como personas dispuestas al servicio y a ayudar, son ejemplares, que muchas que usan saco y corbata no lo son. Entonces, es bonito y es lindo destacarlo. Y recuerden que no es el primero ni el último, porque hay artistas que no les gusta publicarlo ni comentar lo que hacen, no es necesario. Entonces, lo hacen discretamente, pero en este caso, pues, se dio la oportunidad de que esta dama, estando en este programa radial de DJ Topo, pues, entonces logró comunicarse con lo que es El Alfa y poder ayudar a su niña en este proceso. Le deseamos todo lo mejor, que todos esos tratamientos le puedan ayudar a la bebé y que pueda sentirse mejor, porque es un sufrimiento que se pasa, y más ella como madre de no poder a veces hacer nada para poder aliviar todo eso que está padeciendo su niña. Bendiciones para ellos y bendiciones a Elfa por tan lindo gesto. Mira, esto deja claro que los urbanos, en su mayoría, no son los que proyectan. Que proyectan, muchos proyectan que son del bandidaje, otros proyectan que son delincuentes, que promiscuos, que las mujeres, que por urun, que pararán, y esto. El Alfa, el mismo Don Miguelo, que quien les habla, cuestiona muchísimas cosas de él, también hay que decir, y otros más secretos, y muchos artistas más, hay que decir, señores, que los aportes que han hecho y que hacen siempre por debajo de la mesa, sin la necesidad de llamar una cámara, son incalculables. Y por eso es que nosotros hemos dicho desde acá, y le hacemos el llamado siempre, que nosotros, en el fondo, quien les habla, no es que está en contra de los urbanos, para nada. Nosotros veneramos muchísimo a estos muchachos que han tenido que romper la barrera del sonido para lograr triunfar en el mundo de la música. Ahora bien, ¿dónde es que nosotros siempre hacemos énfasis? En la forma en que se manejan. Si esto que ha hecho el Alfa con esta familia, no tiene que ser necesariamente en dinero, porque dirán, ah, pues entonces van a dar todo lo que tienen. No. Si el Alfa hiciera, por ejemplo, este tipo de cosas, hiciera tipo de abrir una fundación para ayudar niños y demás, y cambiara el sonido de que los carros, de que yo soy mejor que esto, que aquello, por este asunto de ayudar, la competencia de la República Dominicana fuera otra. ¿Por qué? Porque inmediatamente, lápiz consciente que está apagado, que tiene años que no paga un tema, pasó nada, y dice, bueno, yo voy a agarrar ahora dos millones de pesos y le voy a hacer casita a los de barrio mío, un ejemplo. Y la sociedad se lo va a agradecer. Mentira, yo sé que eso es mucho para ustedes. Pero lo que le queremos dejar dicho en el fondo es, señores, que nosotros sabemos que los urbanos no tienen mal corazón. Nosotros criticamos enérgicamente el comportamiento y que ellos mismos ni siquiera se han dado cuenta de lo que ellos significan para una generación que lo ven como un modelo a seguir. Y cuando las generaciones miran ese comportamiento inadecuado, de esos artistas, de esos influencers, ese mismo comportamiento lo aplican en su mayoría en las calles, esa mala práctica. Entonces, desde acá, ojalá que los demás urbanos, como tienen un bonito corazón, se sigan ablandando y sigan cogiendo ese rumbo, porque ya la sociedad dominicana está cansado de temas sin importancia, de debates estériles completamente, de que todos los días lo que se esté hablando, de que a lo foque esto, que si yo aquí le di una galleta, de que si yo, que esto popoy es más feo que un mono, que, uh, todo eso disparate. Ya estamos hartos de eso. Estas son del tipo de noticias que nosotros quisiéramos traer acá, que nos llenan de orgullo, de satisfacción, de saber que un chamaquito de un barrio se limpió, triunfó, y mira cómo está haciendo cosas positivas por su país. Y repito, así son muchos. Así es Don Miguelo, así es Secreto, así es, ¿cuál más es otro? El mismo Boulin, son muchos que hacen muy buenas obras, pero viene un aparato llamado Dylan Baby, ¿no es? Ay, muy fuerte. Un guito guá, un talcherricón, y un grupito más que se encargan de empañar la acción del género. Y yo soy de los que digo que es momento de afinar, de limpiar eso, y de seguir trabajando, de hacer buena música, de invertir en su carrera, de pagar productores internacionales que no hagan de embobo en los callejones de la 42 como lo hacen. Vayan invirtiendo en su carrera para que puedan triunfar, para que puedan romper en los mercados internacionales.